En este momento nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda a la altura del Parque Cristal, desde donde se puede observar a una gran cantidad de ciudadanos movilizándose hacia la concentración convocada por el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en respaldo a las acciones que ha tomado la comunidad internacional en pro de la libertad de Venezuela.